Tú que conoces mis pensamientos, cada latido de mi corazón, tú eres mi Creador, cuando a ti clamo, voy a tus brazos, ante tu trono encuentro perdón. Inagotable amor. Aunque te falle, tú sigues siendo fiel. Cuando soy débil, me llenas con tu amor. Tú me conoces, oh Dios omnipotente. Tú me conoces, ante ti soy transparente. Te entrego todo lo que soy, mi mente y corazón. Señor. Tú que conoces mis pensamientos, cada latido de mi corazón. Tú eres mi Creador. Cuando a ti clamo, voy a tus brazos. Ante tu trono, encuentro perdón. Inagotable amor. Inagotable amor. Con tu amor. Tú me conoces, oh Dios omnipotente. Tú me conoces. Tú me conoces. Tú me conoces, mi Creador. Tú me conoces, oh Dios omnipotente. Tú me conoces, oh Dios omnipotente. Todo lo que soy lo entrego a ti Haz tu voluntad en mí Haz tu voluntad en mí Todo lo que soy lo entrego a ti Señor Haz tu voluntad en mí Haz tu voluntad en mí Todo lo que soy lo entrego a ti Señor Haz tu voluntad en mí Haz tu voluntad en mí Todo lo que soy lo entrego a ti Tú me conoces Oh Dios en mi potente Tú me conoces Haz tu voluntad en mí Haz tu voluntad en mí Tú me conoces Como Dios en mi potente Tú me conoces 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 Tú me licence Tú me conoces